El parque Guaman Marca también es un hotel al paso. Las cámaras de videovigilancia han captado esta vez a un travesti y un joven de unos 23 años teniendo relaciones sexuales. A medianoche y cuando todavía transitaban algunas personas por el parque, en pleno centro de Huancayo, esta pareja no tuvo algún reparo en tener sexo en la vía pública. Las cámaras de videovigilancia alertaron a los serenos de Huancayo, quienes intervinieron a este hombre junto al travesti. En el colmo y aprovechando que estaba ebrio, el homosexual había robado la billetera y el celular de este sujeto. Fuimos alertados por las cámaras de videovigilancia que habría una presunta pareja en actos contra el pudor en el parque Guaman Marca. Al acudir rápidamente a ese sitio, efectivamente se encontraba dicha pareja que constaba de un homosexual y un parroquiano teniendo relaciones sexuales en ese lugar. Además, dicho homosexual había sustraído al parroquiano de sus pertenencias, llámese celular y billetera. De inmediato procedimos a que se le devolviera y se le devolvió. Los serenos de Huancayo han reiterado a estas personas desvergonzadas a no cometer estos actos contra el pudor, pues serán identificadas y las imágenes difundidas en los medios de comunicación.